He pedido cuatro chupitos, por lo cual... Bueno, Echevi, lo siento. Nos da derecho a dos de estos. Cris, elige uno. ¡Tú más menos! ¡No! Esta no ha habido suerte. ¿Tú más? A ver, a ver ese. ¡Tampoco! ¡Ni uno! ¡Ni uno! Si lo pido yo, no sale. Es así. ¡Ni uno! ¡Pero dos cosas más! ¡Eso ha sido! ¡Brindemos! ¡Eso es! Porque aún hay que tener las mascarillas en nada. ¡Estoy cogiendo mi mano! ¡Aaah! Lo siento. Eso ha sido todo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Estamos jugando a películas. No sé por qué podemos llegar a ese punto. ¡Vamos! Voy a hacer una película. ¡Mamí, a ella! ¡Eso gano! ¡Es fuera de rojo! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡Muy poco! ¡La cua! 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 ¡Ehh! Pues no me decía. Pero es un más medio, en realidad. Eh... ¡Pero que el moloso de los niños! ¡Qué malo, tío! ¡Exacto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ¿qué ha pasado?! ¡Bien moló! ¡Bien! ¡Joder! O sea, con lo rápido que lo has eliminado. ¡Ya! No me sabía el... Y lo fácil que se sabe. Esta es muy fácil. Tiene que ser rápida. Acá hacemos más. ¡Ahhh! ¿Y tiene más? ¡No tiene más roja! ¡No tiene más roja! ¡Claro, o sea! ¡No está complicado mucho la vida, o sea! ¡Ahora me ves! ¿Dónde me ves? ¡Ah, vale! ¡Muerto! ¡Decido! ¡Fleté! ¡Gual más abajo! ¡Las más de la roja! ¡Ah! ¡Los simios! ¡King Kong! ¡Mono! ¿Quién será suya de esto ya? ¡Explosión! ¡Cuidado por Dios! ¡Yakas! ¡Hola Simon! ¡Y esto es! ¡Estoy pensado! ¡Estoy pensado! ¡Llévate! ¡Este edificio! ¡Muerto! ¡Dornido! ¡Nadar! ¡Nadar! ¡Tiburones! ¡Tiburón! ¡Fiesta apagada! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Dead! ¡Cuadrado! ¡Muerto! 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 ¡Deadpool! ¡Deadpool! ¡He nadado en la piscina y estoy muerto! ¡Deadpool! ¡Eso es bueno! ¡Es hora del chupito! ¡Hay que tener llave para celebrar! ¡Hay que celebrar! ¡Es verdad! ¡Es un aniversario! ¡Es un aniversario! ¡No! ¡Pero chiquétame! ¡Para que sea un trabajo privado! ¡Mira las influencias! ¡Hala! 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 ¡Aparición es la palabra! Aparición es la palabra. Oye, tiene el símbolo de Jägger al final, eh. ¡Qué tal! Vale, 4,9. Y le subamos al 5 por positivo, por vale. Están decidiendo si el chiste que he contado vale. Ya está. Te lo ha parado. ¿Tienes un 5 raspao? Sí. En realidad un 4,9. Uno por antigüedad del chiste, dos por juegos verbales, tres por inquietudes sociales y tablas, te lo ha ganado. Y el resto, pues... Pero te digo, hay un 0,3, 0,4 de confianza, tío. Qué majas, me han aprobado. Qué buena gente. Cómo las quiero, qué buena gente. Se merecen lo mejor. Qué grandes. Pues he ganado muy aprobador justito, pero he aprobado. Pensaba que podía demostrar cuán fuerte estaba. Venga, dale. Mira, mira. Échale farina. Mira, mira, mira. No, que me gana. No, que me gana. Por eso. No, que me gana. Por eso. Yo creo que va a ganar Pech, eh. Yo con mi a Pech. Yo con todo por Pech. Vamos, Pech. 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 A ver, a ver. A ver, a ver. He perdido, pues debo. No lo ha hecho. No. Le da miedo perder realmente y prefiero dejarse la madre. Venga, dale, dale. No, que le da miedo perder. Una, dos, tres. ¡Vamos, mirámoslo! ¡No! ¡Estoy sin mucho! ¡Está bien, tío! ¡Puta amar! Lo siento. ¡Ah! Lo siento. Es la puta madre, Wally. Es que hago mucho ejercicio últimamente. ¿Sabes qué? Ya no te invito a fumar. Quiero fumar, así que tampoco le importa. O sea, ¿qué se puede sonar? La gente. Dale, dale, dale. Dale, dale. Estamos en el Gatuperio. ¡Oh! ¿Qué hace? Chevi, que es el padre de Padina, acaba de perder su titularidad de padre. La madre de Padina. ¿Qué quieres que haga? Recházale. Ha elegido a él. Yo no puedo rechazar. Es que en plaza tiene que ser empleado. Como te estoy mirando así. Yo no puedo hacer nada. Ha elegido a él. Chiquillo ha elegido. Seguirá siendo mi hermano. Eso es. Eso es. Lo importante es que haya amor. Ha visto a Peña que Padina se tiene que poner en el medio y tú y Diego andan en un lado a ver dónde vas. ¡Para lo que sea tu preferido! ¡Marina! Hay un nuevo... Sí, pon experimento. Hay un experimento. ¿Mi padre qué? Tiene que ponerse cada uno a un lado y a ver hacia dónde vas tú. Bueno, ven. No hay tierra en la llave, salada. Ya está. Se me había pasado de mí. ¡Ahí moretino! ¡Dale una palabra! Es que ni lo intentas. Es de culo que no ha impidido nada. Ha sido... Instinto. Instinto. Solo. Yo solo le he dicho, niño, ven a tu papá. Mira, vamos a hacer una cosa, el brazo izquierdo está con el corazón, entonces, donde caiga la llave para quienes se caigan más, será mi padre, ¿vale? Entonces, a ver dónde cae la llave. Ha sido el azar. Ha sido el corazón, ha quedado la llave. Ha sido el azar. El destino, lo ha decidido. Vale, Carlos, Mariano. ¡Qué risa! ¡Veba! ¡No te acondó! ¡No te acondó! ¡Veba! 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 ¡Oh, sí! ¡Ahí! ¡Oh, pobre más tarde, pobre! ¡Tengo miedo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ka! 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 Vamos a hacer un reto. ¿Ka? ¿Quién se termina el mini antes? ¡Tú! ¡De un trago! ¡De un trago! ¡No, tú! ¡Te lo terminas tú antes! ¡No, no prometo nada, es que estamos fríos! ¡De igual! ¡De una, de una! ¡Tres, dos, dos, tres! ¡Uno! ¡Venga, empieza K! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Está muy intenso! ¡Es muy intenso! ¡Hay algo súper intenso! ¡Tiene esta cara de frío! ¡Que se la bebe! ¡Se la bebe! ¡Uy! ¡Uy! Es que no me gusta el calimocho. Yo tengo calimocho. ¿Para qué me lo tomas comprado, Enrique? Para que se acabe antes. Es que me quedan otros dos. ¡No! ¡No! ¡Hay una oferta de tres! ¡No, tío! ¡No, tío! ¿Por qué te pides la oferta aquí? ¡Porque sale más económico! ¡Pero si no te gusta! ¡Haces otros dos! ¡No! 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 Al final el económico sale, claro! ¡Pero lo has hecho bien, K! ¡Puta gama! ¡Pero si no ha hecho fatal! ¡Si no ha bebido nada! ¡Pero si se ha atrevido a intentarlo! ¡Eso para mí es suficiente! ¡Es un heroína! ¡Aprended a ser como K! Quizá nos recordéis, algunos muchos sí, que en un daily muy antiguo que estaba de fiesta, un chaval me llegó y me dijo, mira esto que acabo de mangar. Y me dio una alfombrilla de estas de los bares de Jagd. Y la tengo ahí en casa, la seguimos usando a día de hoy. Lo veis en los vídeos. ¡Pues aquí está! Años después Con este clásico Con este clásico Yo no sabía que era colega de Chevy Una buena alfombrilla de Jagermeister Y claro, la ilusión que me hizo ver a Tomis Por el camino Dije, para ti Qué ilusión que le diga esto De verdad, me hace mucha ilusión Aquí en Medina Cinco o seis años después No sé cuántos años ya, muchísimos Me vuelve a hacer ilusión contarle esta historia Qué grande Un montón de verde A ver si no me muevas por aquí Y si me consigues más también La mullidita bárbaro No, no salte No salte, no salte de verdad Me va a agarrir Salta, salta No, 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 no Bueno, me han dicho Que no voy a ciego Así que voy a solucionar Voy a tomarme tres chupitos de ya Porque No, no, no para mí, claro Pero qué clase de viejo tengo, por Dios Un hijo increíble Que se me está borrando Eso es Voy a solucionarlo Vamos allá Esperemos que no aparezca farolas Farolas no puede aparecer Eso No, 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 no He cumplido Joder Esto es increíble Vamos allá Tres, dos, uno Dios, estáis muy fuertes Fuertes Más allá Vámonos No, ah La vainada Fácil No, con las manos Hablas No, con las manos Creo que no hay muy ruptura Todo a poco Qué heroína No lo hay Más no hay pena No hay Más no hay Madre mía ¡No, no, no! ¡No, no, no!